Estamos en la calle Paita, donde los funcionarios de la municipalidad, así como Defensoría del Pueblo, se encuentran para poder clausurar esta avícola donde había estado generando el colapsamiento constante del desagüe. Vamos a conversar rápidamente con algunos vecinos. Se está cumpliendo con la clausura correspondiente, según el documento, dice por aperturar, conducir establecimientos sin licencia de conducir, si establece... Tenemos una plancha de clausurar temporalmente. Se va a clausurar temporalmente hasta que usted regularice. No, no. Hay otra cosa. A partir de ahorita, usted vuelve a abrir. Va a tener problemas. Va a tener problemas. La denuncia penal y la multa, que son 7.400, por reabrir un estamento clausurado. Usted lo que tiene que hacer es sacar sus documentos en regla y de ahí recién puede trabajar. Antes no. ¿Ya? Fíjale la... Señor, le vamos a notificar formalmente la resolución de clausura. Para usted que coordine con la... ¿Pero el nombre de quién? El nombre de la empresa. Pero es que ya no está. Yo no puedo necesitar nada. Ya está. De acuerdo a las reglas... Yo no voy a firmar nada. No firme el problema. No lo puedo recibir. Vamos a dejar ahí o se la vamos a entrar en la puerta, pero el local está clausurado. Pero es que por aquí no se pide el pollo vivo. No, señora. De acá ya. Los lados. Señora, entiéndeme que usted para poder funcionar tiene que contar con las autorizaciones municipales. Estamos trabajando. Estamos trabajando. No hay terreno. Esta vírgula no tiene una autorización. No hay terreno. No tiene ser la otra. Y es por ello que nosotros estamos, digamos, procediendo a aplicar la sanción no peculiar de la clausura. ¿De cuándo viene trabajando sin autorización? Bueno, ya tiene un buen tiempo trabajando. Esta es una cuestión que data de muchos años atrás. ¿Este es un cierre temporal? Realmente sí. Han sido infraccionados. Sin embargo, nosotros vamos a aplicar, de acuerdo al nuevo raza que tenemos en vigencia, la sanción no pecuniaria de la clausura temporal que es el primer paso. ¿Cuántas avícolas van a hacer? Sí. Nosotros vamos a seguir trabajando porque tenemos cerca de una veintena de avícolas en toda esta zona. Vamos a intervenir el día de hoy a las que encontremos, digamos, trabajando. Y luego vamos a programar operativos siguientes donde esperamos la presencia también de la fiscalía para que nos acompañen en el trabajo que realmente es en beneficio de la comunidad. ¿Hasta el momento es la única que han clausurado? Sí, es donde estamos comenzando y vamos a seguir revisando las que encontremos. Y, sin embargo, nosotros vamos a proseguir trabajando en la revisión permanente de los operadores inopinados para poder, digamos, aplicarle las sanciones que hay. ¿Por qué lo tienen o cuentan con la licencia respectiva? Sí, lo que pasa es que no han hecho el debido trámite. En todo caso, la ubicación no es la correcta y es por ello que nosotros vamos a proceder a aplicarle las sanciones de acuerdo a las normas que tenemos en vigencia, como son el raza y las demás... Hoy también participa la Defensoría del Pueblo. Sí, estamos con la Defensoría del Pueblo, con SENASA, con EMAPICA, con las áreas correspondientes de la Municipalidad, la Policía Nacional, Serenazgo, en fin. Solamente hicimos la invitación correspondiente también a la Fiscalía. Sin embargo, no han podido asistir. Esperamos que en la siguiente oportunidad que tengamos intervenciones inopinadas, nos acompañen porque este es un trabajo que tenemos que hacer en beneficio de la colectividad y tenemos que hacerle el llamado correspondiente. ¿Qué tipo de fraude se está cometiendo en todo caso? Sí, ellos no cuentan actualmente con la licencia de funcionamiento, que es el documento que otorga la Municipalidad. ¿Pero hay que recabar su licencia de funcionamiento para que sigan? Sí, si ellos pueden hacer su trámite correspondiente, si se hacen acreedores de ese documento, pueden trabajar. Sin embargo, si no lo tienen, no pueden. ¿Cómo es que se busca la reubicación? Sí, nosotros lo que hemos conversado anteriormente ya con ellos y con los demás representantes, inclusive de los vecinos, de que ellos ubiquen un lugar, como empresarios que son, ubiquen un lugar donde puedan trabajar de forma responsable. Y la Municipalidad les ha ofrecido el apoyo técnico correspondiente, pero sin embargo, hasta el momento no han hecho, digamos, eco al pedido de la población. Y es por ello que nosotros tenemos que seguir trabajando responsablemente por la comunidad. ¡Sí, sí! ¡Sí!